de los eventos artísticos artísticos, cívicos, deportivos y culturales en este aniversario número 166 Una noche con romance, ritmo y sentimiento con el grupo musical Zairo Mi compañera Zairo Y si no me quieres más Zairo ¿Te acuerdas de mí? Este próximo 30 de marzo en el Teatro Municipal de Madrid desde las 17 horas Todos nuestros eventos son seguros gratuitos y de calidad ¡No faltes! ¡Que viva Tulcán! ¡Allá nos vemos! Tulcán, tierrita mía 2017 ¡Otos no nos vemos! Este próximo 20 heiß es